Hoy vamos a ver este puzzle de aquí. A mí me gustan, me gustan mucho los puzzles. Esto es un puzzle, me encantan los puzzles. Es mi pasatiempo, mi hobby favorito. Y hoy vamos a ver la foto de este puzzle. Es un puzzle pequeño de 150 piezas y es un puzzle, es una foto de París, la ciudad del amor. París es una ciudad, es una ciudad muy grande, no es pequeña, es grande. Y justo aquí está la Torre Eiffel. Es una torre. En París la Torre Eiffel es muy famosa, es muy popular para los turistas. La Torre Eiffel es muy, muy alta, es muy alta. Esto son edificios y los edificios son muy bajos. Pero la Torre Eiffel es muy alta. Todos estos pequeños edificios, estos edificios bajos, tienen varios pisos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El quinto piso es la azotea. Aquí hay una azotea, aquí hay otra azotea, aquí hay otra azotea. Y la azotea siempre está en el tejado, el tejado del edificio. Este es el tejado. Este es el tejado y esta es la azotea. El tejado y aquí hay una pequeña azotea. En esta foto se ven muchos tejados, muchas azoteas y son de color negro o azul. oscuro. Yo diría que en negro. Los tejados son negros, como esta puerta, esta verja, esta puerta es negra. Y todos estos edificios tienen algo en común. Todos tienen azotea. También tienen en común que todos tienen tejados negros. Y también tienen en común que todos tienen muchas luces encendidas. Las casas por dentro tienen la luz encendida. Veréis. Ahora esta luz está apagada. Y ahora está encendida. Encendida. ¡Qué calor! Hace aquí un calor. Todas las ventanas por aquí tienen luces encendidas. Ventana. Las ventanas tienen luces encendidas. La luz está encendida, no apagada. ¿Y por qué tienen las luces encendidas? Pues tienen las luces encendidas porque se está haciendo de noche. El cielo. Esto es el cielo. El cielo tiene muchas nubes. Estas son las nubes. Y estas nubes no son blancas. Son amarillas y son naranjas. Y el amarillo y el naranja en el cielo es el color del atardecer. Está atardeciendo. La tarde se está poniendo el sol. Aquí, ahora, también se está poniendo el sol por allí. Por el oeste. Y el sol por la tarde baja hasta que se hace de noche. Tenemos el amanecer por la mañana. Y tenemos el atardecer por la tarde. Entonces, en esta foto es por la tarde. Y por la tarde hay mucha gente y muchos coches. Hay un autobús. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Hay muchos coches en este puente. Esto es un puente. Y por encima del puente pasan los coches. Y por debajo del puente, por aquí, por debajo, pasan los barcos. Aquí hay un barco. Aquí hay otro barco. Otro barco. Otro barco. Otro barco. Un barquito pequeñito que tiene una y dos personas. Hay dos personas en el barquito. Y también hay más personas al lado del río. En este paseo, aquí, al lado del río. Esto es el río. Es el Sena, creo. Y al lado del río, en esta zona, en este paseo, hay unas escaleras para subir y bajar. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Hay muchos árboles. Muchos árboles. Aquí también hay árboles y más árboles. Y por aquí, entre los edificios. Esto es entre los edificios. Esto es encima del puente, debajo del puente, al lado del río y entre los edificios. Entre los edificios hay calles con árboles. Hay calles con árboles. Aquí, detrás de los árboles, detrás, hay una calle. Una calle para conducir. Conducir un coche, una moto, un autobús. No un barco. Y en esta calle hay varias tiendas. Esto de aquí son tiendas con toldos. Esto son toldos. Y al lado de la tienda, al lado del río, al lado de la tienda, hay gente. Esto parece gente. Personas. Aquí hay personas. Y esto creo que también son personas. Hay personas, hay gente. Aquí, al lado del río, hay una y dos mesas con una y dos sombrillas. Esta sombrilla es roja y esta sombrilla es azul. También hay farolas encendidas. Aquí hay una farola, dos, tres farolas. Y aquí en el puente hay también una, dos, tres, varias farolas. Varias. No sé cuántas hay, hay varias. Y también tenemos en el tejado chimeneas. Hay muchas chimeneas y de las chimeneas sale humo. Sale humo. ¿Veis? Todo esto de color blanco, todo es humo. Es humo. Es humo. Aquí, en el fondo, hay un edificio con una bandera. Hay una bandera francesa. Es muy, muy, muy pequeña. Pero hay una bandera francesa. Y al lado de este edificio, con la bandera francesa, hay otro edificio con el tejado redondo. Es redondo. Es una cúpula. Esto de aquí es una cúpula. Las cúpulas me parecen muy chulas, muy guays. Me gustan mucho. Y para terminar, ya lo he dicho todo. Ya no hay nada más, creo. No, no hay nada más. Adiós. ¿En serio que no me queda nada más? Lo he dicho todo. Todo París. Me gustan los puzles. Adiós. 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 Adiós.